¡Muy bienvenidos a nuestro canal! Y hoy vamos a hacer una receta diferente, vamos a hacer una vinagreta con miel y mostaza. Va a quedar espectacular para tus ensaladas, para los adobos que tú quieras hacer y ya verás cómo vas a motivar mucho más a tu familia, sobre todo a tus niños, a comer unas ricas ensaladas con este tipo de vinagreta. Muy sencillita, vamos a empezar. Tenemos aceite, tenemos vinagre de manzana, tenemos juguito de limón, mostaza, miel, sal y pimienta. Nada más, con estos ingredientes vamos ya. Vamos a prepararla ya así en este tarrito, donde vamos a poner el aceite de oliva. Ahí, el aceite de oliva. Ahora vamos a poner el vinagre. Vamos a poner el jugo de limón. Ahora vamos a poner la mostaza. Una cucharadita bien completa de mostaza. Y vamos con la miel. Ya vamos a ponerle también una cucharada bien, 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 bien completa de miel. ¡Guau! Ahí, increíble. Perfecto, nada, nos falta solo lo que es la sal. Vamos a ponerle la sal. Y la pimienta. Esto siempre al gusto. Perfecto, pues ya tenemos todos los ingredientes juntos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente mezclarlos e integrarlos bien. Ahí. Para hacer una vinagreta realmente espectacular. Fíjense, fíjense ya, aún no están integraditos de todo, pero fíjense ya que buena pinta tiene esta vinagreta de miel y mostaza. Esquisita, siempre para acompañar tus ensaladas. Haga la ensalada que haga, ponle una vinagreta de estas y vas a quedar como un rey. Como siempre digo, hágala, pruébala y sobre todo, disfrútenla. ¡Disfrutela!